Buenas tardes, vamos a dar inicio con esta última ponencia de esta sesión. Esta está a cargo de los muchachos, bueno, tenemos Madeleine Pérez Delgado, José Francisco Venegas Padilla, Sharon Rojas Flores, Juan Carlos Sequeira Jiménez y Ralda Batres Molina, todos ellos de la Universidad de Costa Rica, quienes nos van a presentar la ponencia con el título Fractales y su implementación en MATLAB. Así que quedamos con ellos, igual que antes, podemos ir escribiendo las preguntas en el chat. Bien, pueden empezar. ¿Están los chicos? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Perfectamente. Ok, bueno, como la profe nos dijo, nuestro proyecto es de fractales e hizo implementación en MATLAB. El proyecto básicamente surgió en un proyecto que teníamos que hacer en métodos numéricos, donde teníamos que utilizar la herramienta de MATLAB y los fractales que siempre nos habían parecido súper importantes y súper bonitos, pero no sabíamos demasiado de ellos. Entonces, también vimos la necesidad de cómo podemos implementarlo en las clases de matemática, en las clases del MEP. Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito más. Nosotros lo que queríamos era básicamente utilizar una herramienta tecnológica para despertar el interés y tener una mejor comprensión del tema. Todo esto con la ayuda de MATLAB, ya que uno de los ejes transversales del currículum del MEP o del plan de estudios del MEP es el uso de las tecnologías. Entonces, con este proyecto buscamos crear una conexión entre lo algebraico y lo geométrico, que ayude también a fomentar actividades interactivas en el aula y que sean entretenidas para los estudiantes, que no sea como tan cuadrado y siempre ayudándolos a que puedan hacer las cosas de una forma más interactiva. También en el proyecto planteamos diversas actividades para poder hacer en el aula, de forma que los estudiantes puedan construir y puedan interactuar con los elementos matemáticos y desarrollar una capacidad de inducción, de resolución de problemas. Y sobre todo en los fractales, que es un tema complejo matemáticamente, pero que son básicamente muy fáciles, por así decirlo, de una forma intuitiva. También en el proyecto vamos a dar un guiño a algunas de las explicaciones de los fractales en diferentes áreas del conocimiento y esto con el fin de responder esa pregunta que seguramente a todos los profes de Marte nos han hecho y es de profe, ¿y eso para qué sirve? ¿Por qué vamos a ver eso? ¿Cuál es la utilidad de esto en mi vida? Entonces, también eso fue una de las cosas que tomamos en cuenta en el proyecto. Lo primero es que hay que definir qué son los fractales. Bueno, los fractales, la palabra fractal tiene su origen en el latín fractus, que significa roto, fragmentado o fracturado. No solamente tiene esta definición, sino que tiene varias. Nosotros nos quedamos con una que dice que se puede describir como un conjunto en que las partes son similares al total en algún sentido. Y algo importante es que esos elementos presentan esas tres características que están ahí, que son autosimilitud, recursividad e infinitud, y que a la vez puede ser a gran escala y tienen una forma bastante regular. A continuación, Juan Carlos nos va a explicar la aplicación didáctica de algunos de los fractales más conocidos, que son los que nosotros tomamos en cuenta para el proyecto. Hola a todos, espero que se encuentren bien. El primer fractal que vamos a mencionar es el copo de nieve de coche. El fractal se construye a partir de tomar un triángulo equilátero del lado uno, dividiendo cada segmento en tres partes iguales. Se elimina el segmento del medio para añadir un nuevo triángulo equilátero en el espacio que quitamos, y si repetimos este proceso, se puede observar cómo se va formando la curva o copo de nieve de coche. Ahora, para su implementación a nivel de educación secundaria, se puede hacer la introducción del tema de fractales, ya que su explicación y construcción es muy sencilla e intuitiva. Como vimos, solo ocupamos que tengan conocimientos básicos en geometría. Pero, a pesar de que su construcción es sencilla, este fractal posee algunas características matemáticas particulares. Además, es posible utilizar este fractal para analizar temas como el de geometría y el de patrones, estos incluidos en el programa de estudios de matemática. Un ejemplo puntual de cómo podemos implementarlo, lo recuperamos de las Olimpiadas Costarricenses de Matemáticas. En donde las preguntas van sobre la línea de construcción de dicho fractal. Cómo calcular longitudes de lados, calcular perímetros, aproximar áreas después de haber realizado 4, 10 o 100 iteraciones. Haciendo al estudiante razonar que ciertas conjeturas forman una sucesión de la que obtendrán su término general. Ahora, si quieres pasas a la siguiente diapositiva, tenemos el triángulo de Sierpinski. Este fractal se puede construir de diversas formas, sin embargo, igual que el fractal anterior, partiremos de un triángulo, preferiblemente equilátero, y marcamos los puntos medios de sus tres lados. Estos los uniremos con segmentos, de manera que se formarán tres triángulos como se muestra en pantalla, y a cada uno de ellos les realizaremos el mismo procedimiento hasta conseguir lo que se conoce como el fractal del triángulo de Sierpinski. Este fractal tiene unas características interesantes, y es que su área tiende a cero, pero se considera que su perímetro tiende a infinito. Este es un buen fractal para implementar en la enseñanza, principalmente en la introducción del tema de potencias. ¿Por qué? Bueno, porque podemos decir que el triángulo equilátero original, sin ninguna iteración, será el resultado de la potencia 3 a la cero, como ven en pantalla, cuyo resultado es 1, igual a la cantidad de triángulos que tenemos. Al realizar nuestra primera iteración, tendremos la potencia 3 a la cero, que corresponde nuevamente a la cantidad de triángulos que tenemos, y así consecutivamente con todas las potencias de 3. De esta manera, crearemos en el estudiante una visión tangible e interesante para introducir un tema nuevo de manera visual e interesante, como son los fractales. A su vez, podemos utilizar herramientas como MATLAB para presentar de manera gráfica cómo se vería dicho fractal si siguiéramos repitiendo el proceso muchísimas veces, así como abordaremos el tema transversal del uso de la tecnología como una herramienta que nos ayudará a propiciar el interés y la motivación de los estudiantes. Ok, también vamos a ver el árbol de Pitágoras, que para la construcción de ese fractal es posible realizarlo también de varias formas, y una de ellas es iniciando, como lo vamos a ver acá, en un cuadrado de lado n. En la primera iteración, se añaden dos cuadrados con medidas de n por raíz de 2, entre 2, de modo que las esquinas coincidan como por parejas, formando un triángulo rectángulo en este espacio que está aquí. Para la iteración 2, se realiza el mismo proceso en los dos cuadrados como lo hicimos en la primera iteración. Para calcular las medidas de los nuevos cuadrados, se multiplica la medida de estos nuevos por raíz de 2 entre 2, y para la siguiente se repite el mismo y el mismo proceso una y otra vez. Al igual que en los fractales anteriores, es posible utilizarlo como herramienta para la enseñanza de temas de geometría y de patrones. Por aquí hay un poquito más de iteraciones, y para eso es necesario el conocimiento de temas básicos de geometría, por ejemplo, los ángulos especiales, por ejemplo, cosillas que ellos puedan hacer fácilmente si saben bastante geometría, y pueden aprender sobre patrones. Esto lo hicimos en unas iteraciones en MATLAB con una ayuda de una compu bastante poderosa, y logramos hacer esto. Eso es un link de YouTube que creo que se los podemos pasar después para que vean cómo fue la construcción. Entonces, hicimos lo mismo, y eso fue lo que nos generó. También, estos otros que les voy a mencionar, el de Mandelbrot y el de Blue de Brot, esos no creo que se puedan enseñar en secundaria, pero sí podemos enseñárselos como para que ellos quieran investigar más, para que los estudiantes digan, uy, mira, eso también se puede hacer en una herramienta. Entonces, el de Mandelbrot, aunque solo explicamos estos tres, existen muchos otros, muchísimos otros, pero por ejemplo, el de Mandelbrot, los que nos ayudan a saber más de ellos. Ocupan un conocimiento más amplio sobre la matemática, ya sé que son más complejos teóricamente, pero la herramienta de MATLAB nos puede ayudar para poder sustentarlo de una forma más fácil, y que ellos lo vean un poco más cercano, tal vez. Este es el de Mandelbrot, y este es el de Blue de Brot, que se puede explicar también, perdón por mi perro ahí, lo hablando, este, el de Mandelbrot y el de Blue de Brot, es como muy parecido, solamente que con una rotación. Entonces, eso también les puede ayudar a ellos a saber, este, cómo pueden hacerlo de una forma fácil. Este, también están algunas aplicaciones de los fractales en otras disciplinas, que eso es lo que, bueno, al menos en el grupo de nosotros dijimos, muchas veces nos preguntan, ¿para qué sirve la matemática? El profe, ¿para qué me sirve en la vida? Entonces, nosotros dijimos, bueno, les vamos a traer ejemplos de qué, ¿para qué va a servir esto en la vida? Entonces, una de las cosas importantes de los fractales es que ellos siempre han sido estudiados desde hace muchos años, no solo por su importancia en la matemática, sino que también porque estamos rodeados de ellos, y sin embargo, no nos damos cuenta que están ahí, porque a veces no le damos la importancia que merecen. De hecho, para poder hablar de esas áreas, se tiene, de áreas donde se explica la matemática fractal, se llama geometría fractal, entonces los biólogos y algunos médicos y así les llaman geometría fractal. Uno de los ejemplos más claros es en la medicina, donde podemos encontrar que hay estudios que relacionan los fractales con muchas cosas, entre ellos la detección del cáncer, porque al parecer, antes se decía que obedecían al orden del caos, pero ahora no es el orden del caos, sino que obedece un comportamiento tipo de fractal. Esto, en campos como la oncología, que se pueden establecer caracterizaciones útiles para facilitar la comprensión del fenómeno neoplástico, que es como básicamente qué es lo que está pasando dentro de nosotros que hace que sepamos que tenemos o no predisposición a un cáncer. Muchos se han utilizado para hacer tamizaje como la mamografía, ahí también podemos ver un tipo de que andan buscando como un comportamiento así para ver cómo utilizan los fractales. También, en la biología, se ve mucho porque cuando vemos, por ejemplo, un árbol no es solamente su parte botánica o biológica, sino también nosotros lo podemos entender como un conjunto de puntos o vértices que serían como los nudos y o ramificaciones, como unidos entre sí con arcos. Y esos arcos los vamos a ver como un punto de partida. Y si yo sigo por esos arcos cuando va creciendo, nunca voy a llegar al inicio. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento como caótico, por así decirlo. Entonces, en otras palabras, en palabras más simples, lo que quiere decir es que la forma en la que crecen las plantas obedece al comportamiento de un fractal. Y eso, con mucha investigación, se ha logrado eso. Meteorología tampoco es la excepción con el estudio y relación con los fractales, ya que especialmente en el campo como de las turbulencias atmosféricas, se utilizan los mismos, ya que se utilizan como aplicaciones orográficas sobre las corrientes atmosféricas. Entonces, por ejemplo, en el comportamiento de los huracanes y su forma de desplazarse en la Tierra, como lo vemos en una imagen, por ejemplo, en las noticias cuando dicen que por ejemplo viene Otto, ahí podemos ver cómo se mueven y obedece al comportamiento de un fractal. Pero, no solamente eso, sino que existen muchísimas aplicaciones de los fractales en nuestro entorno. Por eso es importante como generarles esa espinita a nuestros estudiantes que se motiven para que ellos quieran aprender más sobre esto y que nosotros seamos como, por así decirlo, un mediador entre lo que ellos tienen para aprender y el conocimiento que nosotros les podemos brindar, que seamos un buen canal para poder que ellos lo logren decirlo. Vamos a ver. Y para ir terminando como conclusiones tenemos varias. Para resaltar, hay tres puntos sobre la importancia que podría tener implementar el tema de fractales en la enseñanza de la matemática, ya sea en secundaria o ya sea en cosas más universitarias. es que la primera al ser un tema visual y es atractivo genera curiosidad y despierta un deseo por conocer de parte de los estudiantes y a nosotros como profesores nos hace investigar más para poder empaparnos del tema y poder evacuarles sus dudas. La segunda conclusión es que el poder utilizar los fractales puede permitir que los estudiantes entiendan conceptos de áreas, de perímetros, de potencias, de patrones de una forma tal vez más sencilla, más tangible para ellos y además fomentan un pensamiento creativo y deseo de explorar con otros objetos que tengan esas particularidades. También pueden ser verificadas en otras áreas del saber. Entonces uno le puede preguntar a los chiquillos mira, ¿qué quieres estudiar? Y tal vez darles un guiño de cómo pueden funcionar las cosas en matemática. Además de que en la enseñanza cada vez se tiene mayor relevancia en el uso de los recursos tecnológicos, sobre todo en mate porque a veces los chiquillos por más que uno les explique les cuesta demasiado entender las cosas y a veces la tecnología nos ayuda a que eso sea un poco más sencillo. Ya que una perspectiva visual es de suma importancia para poder tener adquisición del conocimiento. En particular en temas donde crear una conexión entre lo algebraico y lo geométrico como en este caso es los fractales ayuden a despertar el interés y fomentar el aprendizaje dejando de lado la matemática como una cosa abstracta y imposible de hacer sino que podamos tenerlo tangible como si fuera un objeto que nosotros podamos manipular. Y bueno, otra de las conclusiones que tuvimos es que no se puede hacer al 100% en MATLAB porque muchos de los colegios en Costa Rica cuesta demasiado que tengan los recursos como para poder instalarle a todos los chiquillos en una computadora MATLAB y esas cosas las vemos ahora sobre todo con todo esto de la pandemia que no todos tenían la misma accesibilidad que podían tener por ejemplo las personas que estaban o que vivían o viven en la GAM entonces por eso también intentamos como hacerlo como un balance entre la parte tecnológica con MATLAB y a la vez una parte que ellos puedan como hacer como recortando y pegando cuadrados o triángulos y puedan ver también la forma de los fractales Muchas gracias eso es nuestra explicación aquí estamos todos los integrantes por temas laborales Randall, Sharon y José no pudieron acompañarnos pero aquí estamos nosotros y si tienen dudas preguntas comentarios con mucho gusto vamos a atenderlas Muchísimas gracias Madeleine muchísimas gracias Juan Carlos muy interesante pasamos a la sesión de preguntas tenemos preguntitas por ahí en el chat no yo puedo preguntar pero no voy para subir la manita ni para poner muy bien Esteban Esteban nos va a hacer una pregunta no se asusten chiquillos ellos fueron estudiantes miedos con este proyecto entonces quería felicitarlos primero porque yo sé que que digamos tener la valentía para venir a exponer eso es digamos es complicado en la clase es diferente que venir acá con tanta gente entonces lo felicito a ambos y a los chiquillos que están trabajando que les ayudaron con el trabajo más bien tal vez la parte de que expliquen digamos aquí no vimos la parte de Malab digamos no vimos exactamente el código de Malab tal vez explicarle a la gente qué tan difícil era el código de Malab si eran demasiados porque hay gente que le da miedo cuando oye Malab y tienen que programar algo como que le da miedo piensan que el código es de 100.000 líneas y que eso que vieron esos dibujos son dificilísimos de hacer tal vez explicarle a la gente qué tan difícil es el código de Malab y qué tan difícil sería si un chiquillo tiene la posibilidad de tener Malab por ejemplo alguna herramienta tecnológica para algún software para programar qué tan difícil creen ustedes que sería explicarle en un aula a un chico cómo programar por ejemplo alguno de los de los tractables no sé no sé si Juanca quiere responder o responde yo quiere responde ok bueno el código de Malab la verdad no es tan difícil no es tan así como que diga que uno es como que está pegado al cielo eso no es cierto tal vez se vea un poco extraño creo que les puedo como compartir tal vez alguno lo que pasa es que no sé qué tan bueno está mi internet entonces por aquellos si se queda pegado es que no no está funcionando al 100% entonces les voy a compartir otra vez la pantalla para ver más o menos cómo fue el código de esto este es el triángulo de Serpinski eso si a un chico uno le da todas las herramientas lo va guiando que no esté solito digamos ahí como como viéndolo es completamente factible poderlo hacer en una clase de secundaria solamente que sí con una guía porque ellos uno les dice programar o a nosotros en la U nos dicen programar y ya entramos como en pánico entonces es solamente como ir de la mano con ellos como profesores y decirles no mira esto no es tan difícil solamente tienes que hacer esto 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 y llevarlos como de la manita como si fueran chiquitos de kinder que no saben absolutamente ir y diciéndoles bueno aquí este tienes que hacer esto pero es completamente fácil yo creo que cualquier persona que tenga puede hacerlo fácilmente solamente de querer hacerlo vamos a ver yo creo que no funcionó porque mi internet falló pero tal vez ahí para añadirle lo de la compañera Madeline sí se podría empezar desde lo más básico porque ellos no tienen conocimiento pero ahora los estudiantes o sea saben mucho de muchos temas entonces tal vez no se les va a complicar tanto tenemos otras preguntas si gustan se trascarga eso tal vez podemos verlas este hay varias así que voy a tratar de juntarlas o estamos un poco contra el tiempo de Javier Trejos ¿qué piensan cambiar en una próxima implementación? ¿cuáles que me movieron aquí? ¿cuáles fueron las mayores dificultades encontradas durante la implementación? esa es otra pregunta ¿será posible correr el código con pocas iteraciones e ir viendo cada forma generada? bueno ya vimos que eso hubo problemitas pero este bueno tal vez esas ¿qué problemas tuvieron en la implementación? ¿no? si lo implementaron y que ¿qué piensan hacer en una nueva implementación didáctica próxima? bueno voy a responder la de don Javier que ¿qué pensamos hacer sobre una próxima implementación de la innovación didáctica? bueno como nosotros en el grupo hablamos de hacerlo como si fuera con papel y lápiz como recortando y pegando para que ellos lo puedan ver más abstracto o sea que no lo vean tan abstracto más bien que lo vean tangible y digan ah ok esto se puede hacer fácilmente yo lo entiendo porque son cuadrados de triángulo simplemente no es nada ahí sacado de la manga que el profesor de matemáticas inventó sino que ellos puedan construirlo entonces esa fue como nuestra forma de por así decirlo mejorar el proyecto para que ellos lo vean como más cercano en caso de que no tengan un acceso a una computadora con MATLAB que bueno que es un programa pesadito entonces no cualquiera puede como correrlo este Juanca no sé si querés responder aquí ¿cuáles fueron las mayores dificultades encontrar durante la implementación creo que las mayores dificultades fue que digamos las funciones no las encontré o sea no están hechas o sea fue un proceso de prueba y error de ir viendo a ver qué parte me decidía y qué no entonces creo que esa fue como la parte más difícil y la parte de la implementación nosotros no lo hemos implementado solo lo describimos durante el proceso de desarrollo del proyecto fue como qué haríamos si se implementara esto en un colegio por así decirlo no probamos con programas más sencillos respondiendo a la pregunta del profe Mario porque bueno el proyecto surgió como les dije en el curso de métodos numéricos y ese profesor que tiene la cámara encendida que está ahí nos obligó básicamente a hacerlo un MATLAB pero lo bueno es que aprendimos algo nuevo pero yo estoy casi segura que podríamos haberlo hecho en otro programa pero en ese momento no lo pensamos en otro programa porque era el objetivo del proyecto hacerlo en MATLAB también otra pregunta ¿será posible correr el código con pocas iteraciones e ir viendo cada forma? sí se puede ir viendo desde la iteración 1 y cómo va avanzando todas las imágenes sí de hecho en el video que les envío un link ahí pueden verlo tal vez ahí está corriendo como con 5 iteraciones luego 50 iteraciones luego 500 iteraciones y ahí para adelante entonces si tienen interés tal vez les puedan mandar el código de MATLAB para que ustedes travesen también ahí nos pueden escribir por el foro o algo así para que ustedes puedan travesearlo también y ver cómo fue que lo hice bien muchas gracias Madeleine Juan Carlos estamos terminando ya se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a todos los participantes con esta ponencia terminaríamos la sesión de hoy del quinto CIME les invito mañana tenemos muchísimas actividades toda la mañana vamos a tener talleres este relacionados con tecnologías en el aula ¿verdad? de 8 a 11 luego tenemos una conferencia vamos a tener este varias actividades propuestas didácticas experiencias docentes en fin mañana hay mucha mucha actividad los invitamos todo queda este en la plataforma UCR global ¿verdad? cualquier duda ahí estamos todos los compañeros las compañeras asistentes apoyándoles así que muy buenas tardes para todos y muchas gracias cerramos la sesión de hoy y muchas gracias y muchas gracias gracias y muchas gracias